¿Cómo responde el arte a movimientos sociales y políticos? ¿De qué forma en el arte el cuerpo puede ser utilizado para denunciar diversas formas de violencia? ¿Cómo el arte puede ayudarnos a convertir imágenes opresoras en imágenes poderosas y reivindicativas? Estas son algunas de las preguntas que guiarán el curso Corporalidades en el Arte Contemporáneo, una propuesta feminista que estaré facilitando este semestre como parte de la Cátedra Internacional. Mi nombre es Cintia Meléndez, soy educadora y estudiante de doctorado en la New York University. Me especializo en temas de género, sexualidad, feminismo, arte, producción cultural, entre otros. Este curso se propone como una exploración interdisciplinaria de diversos artistas cuyo trabajo gira en torno a temas de género, sexualidad, feminismos y las problemáticas dentro de ellas. En nuestro curso tomaremos una primera parte para discutir algunas lecturas y conceptos básicos. En una segunda parte aplicaremos estas nuevas ideas para mirar y discutir el trabajo fotográfico, de performance, pintura, instalación de diversos artistas desde una mirada crítica y más informada. Yo presentaré los trabajos, propondré algunas preguntas y actividades y por supuesto discutiremos todos el análisis de estos artistas, de esos trabajos, pero también me gustaría en algún momento que ustedes traigan artistas o temas que les interesen que podamos discutir en clase. La idea es que aprendamos que podemos incluir una mirada feminista dentro de nuestras propias prácticas. La clase va vía Zoom, el trabajo final es un pequeño ensayo o un proyecto creativo, artístico de los temas que les haya interesado más en el curso. Les invito entonces a participar. Las inscripciones están abiertas desde el lunes 31 de julio al 3 de agosto y los espero.